TROPICAL CHE Soy un chico delicado que nací para el amor Ese coche me ha estropeado para el esquina señor Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un guión Y si sirvo en ese coche, voy a duerme de un pulmón ¡Vamos acá! TROPICAL CHE TROPICAL CHE TROPICAL CHE TROPICAL CHE TROPICAL CHE TROPICAL CHE